Estudiábamos en el mismo colegio. No manches. Estudiábamos en el mismo colegio. En el colegio La Florida. Ay, qué horror, sí. Que era de las monjas teresianas. Exacto. Hija, ¿pasaste por ahí? No. Yo pasé. Pero pasaste. Obviamente. Pero yo sí me quedé. Te saliste a tiempo muy bien, Rona. Claro, claro. Yo sí me quedé. Obvio. Vean el antes y el después. Ahí es la diferencia de quién. Es lo que pasa. No, no, no. Papás, piénselo bien. Yo decía, a ver, son siete horas de estudio, ocho. ¿Por qué te debo de tener tarea en la tarde? Ese es mi momento de relajarme. Claro. Entonces no llevaba tarea. Y entonces porque, además, ahí te va. El castigo era, ve a rezar tantos padres nuestros a la campilla. Eso era un castigo. Teníamos que hacer el cuarto de hora de oración. Todos los días, cuarto de hora de oración. Entonces yo decía, eso es un castigo. Y mi familia ha sido tan católico. Yo decía, creo que es tan mal.